Pintar el tubo de escape de una moto es una tarea sencilla. Simplemente necesitamos saber los pasos correctos a seguir para obtener un óptimo resultado. Comenzaremos retirando las piezas que nos puedan molestar a la hora de trabajar. A continuación, repasamos el tubo de escape con una multilizadora de rodillo provista de un cepillo multilámina hasta retirar bien el óxido. Si no disponéis de esta herramienta, podéis realizar la tarea con un cepillo de púas de alambre. Después de limpiar el tubo con un paño humedecido en alcohol, cubrimos todo aquello que no queremos manchar con plástico protector y agitamos bien el envase. Luego aplicamos la pintura anticalórica con movimientos constantes y uniformes y respetando la distancia mínima que nos indica el fabricante. Este producto es ideal para pintar cualquier superficie que deba soportar altas temperaturas como tubos de escape, calderas, estufas, etc. A la hora de trabajar con este tipo de productos, es conveniente hacerlo en exteriores siempre que se pueda o si no en un lugar bien ventilado. Cuando hayamos dado la pintura en todo el tubo de escape, esperamos una o dos horas a que se seque y colocamos de nuevo la chapa metálica en su posición. Ya podemos poner en marcha la moto sin miedo a que la pintura se derrita. Usando los productos adecuados, conseguimos renovar cualquier tipo de superficie con excelentes acabados. ¡Gracias!